¿Quieres aprender a configurar la firma de tu correo Gmail? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te va a gustar tanto este vídeo que vas a acabar suscribiéndote, dando un super like y dejando en los comentarios lo bueno que te ha parecido este vídeo. Dicho esto, como estamos en mi pantalla, en este caso tengo el correo Gmail, estoy logueado dentro de mi cuenta y como veis, bueno, lo tengo organizado en diferentes tarjetas, en diferentes, básicamente, carpetitas, donde los correos se agrupan automáticamente. Bueno, básicamente es una forma automática que tengo de organizar el correo electrónico. Si te interesa, no te quiero interrumpir mucho, pero bueno, te dejo una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistacito. En este caso, para el tema de la firma, nos vamos a ir a la configuración que está aquí arriba en la sección de los ajustes y vamos a darle a ver todos los ajustes. Aquí básicamente nos vamos a hacer scroll down en la parte de configuración general, ¿vale? Y vamos a irnos a la sección de firma que tiene que estar por aquí, ¿vale? Mira, aquí lo he encontrado. Firma se adjunta al final de todos los mensajes enviados. Esto lo vamos a configurar a continuación, no tienes de qué preocuparte. Como veis, no tengo ninguna firma y vamos a darle a crear una. En este caso vamos a poner el nombre de una firma, como por ejemplo puede ser firma profesional o también podemos poner otra, como por ejemplo suscríbete. Aprovecha a suscribirte y a darle un super like, me cago en la mar. Bueno, en este caso vamos a llamarla suscríbete, que lo he escrito mal. Vamos a poner suscríbete correctamente y vamos a darle a crear. Aquí como veis, podremos crear nuestra firma. Os recomiendo que, bueno, que elijáis el estilo de letra que vosotros queráis, con los colores que vosotros queráis. Yo tengo creada una, rápidamente la voy a copiar y la voy a pegar para que vosotros la veáis perfectamente. Bueno, en este caso, como veis, tengo básicamente una firma donde pongo mi nombre, con mi puesto de trabajo, mi proyecto. Bueno, es una firma muy poco detallada, pero que sepáis que se pueden también incorporar imágenes. En este caso también tengo el texto en azulito para que se distenga un poco, en este caso, del texto del correo electrónico. Y una vez lo hemos seleccionado, ya la tenemos aquí. Vamos a darle aquí abajo, vamos a irnos a la parte de valores predeterminados. Y esto es muy importante. Vemos que podemos seleccionar cuándo utilizar la firma, si es, por ejemplo, para correos nuevos. Por ejemplo, para correos nuevos quiero utilizar la firma Suscríbete, que es esta que tengo aquí. Y te repito, que te suscribas, me cago en la mar. Y bueno, una vez eliges para correos nuevos, también puedes elegir para respuesta y reenvíos. Esto básicamente quiere decir que primero, cuando tú envíes un correo a una persona nueva, inicies una conversación, va a aparecer tu firma. Pero no solo eso, sino que es que cuando respondas y reenvíes correos a otras personas, también va a aparecer la firma que acabamos de crear. Suscríbete, me cago en la mar y dale like. Bueno, en este caso ya lo tenemos. Y lo que vamos a hacer a continuación es bajar hasta abajo y vamos a darle a guardar cambios. Vamos a esperar a que estos cambios se ajusten y se guarden en este caso. Y vamos a irnos a cualquier correo en cuestión, como por ejemplo este de BESAC, que básicamente es la asociación de buceo. Que por cierto, está súper guapo bucear, me cago en la mar, me acabo de sacar el examen y acabo de aprobar, por supuesto. Y bueno, básicamente vamos a darle a responder. Y como veis, bueno, pues hacemos aquí clic y nos aparece aquí abajo nuestra firma. En este caso, vámonos para atrás, se va a quedar como borrador, ¿vale? Voy a borrar el borrador. Pero bueno, que sepáis que ya se queda nuestra firma. Vamos a borrarlo y vamos a irnos a otro correo para ver cómo ocurre cuando lo queremos reenviar. Imaginad que queremos reenviar este correo de aquí de Surreal. Vamos a darle, en este caso, a los tres puntitos, vamos a darle a reenviar. Y como veis, lo estamos reenviando y aquí abajo nos aparece nuestra firma otra vez. Y si nosotros queremos empezar una conversación, como por ejemplo podemos darle a redactar, vemos que nos aparece también nuestra firma. Por eso si te ha servido, dale un mecalike, mírate en otro vídeo para aprender cosas nuevas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Gracias!